El programa contempla un trabajo secuencial en los distintos sectores de la comuna que busca extender la vida útil del pavimento y que no se siga dañando debido a la presencia de agua o al paso constante de los vehículos utilizando materiales que el municipio tenía en bodega Este jueves el jefe comunal se trasladó hasta la calle Pedro de Valdivia donde existen varios hoyos e inspeccionó en terreno el trabajo de los ocho funcionarios municipales que están destinados a estas labores recibiendo además el apoyo de los automovilistas que transitan por el sector que son los que resultan más afectados al caer sus vehículos a estos forados algunos de los cuales tienen grandes dimensiones Son cientos de hoyos y son miles de hoyos en la comuna de San Felipe No podemos esperar que se produzcan grandes eventos para lamentar después que los mismos automovilistas saquen patentes en nuestras ciudades Nosotros hacemos un llamado porque esto lo vamos a continuar todo el verano en este momento para tapar y nos pille el invierno ojalá una ciudad sin eventos, sin hoyos en las calles Aunque el municipio cuenta con un catastro completo de los lugares donde se ubican los hoyos de todas maneras la autoridad comunal hizo un llamado a los vecinos para que hagan llegar la información de los sectores donde se vayan produciendo los forados y así trabajar en conjunto con la comunidad para evitar que tengan que convivir diariamente con hoyos de grandes proporciones